Cominar cerca de ti Es mi planeta, tu recuerdo Tu locura, tu relleno Me atreves, me atreves, me atreves Cuando caiga el sol 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 ¡Gracias! 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 De nada que viene, de verdad que fue la corinidad, de verdad que sonar mal. Que un pasito tu, Have. Que un pasito tu, Have. Que un pasito tu, Have.